La monja Hace unos años salió en la gran pantalla la película La monja. En ella trata la historia de una novicia que se suicida en una abadía de clausura de Rumanía. Un sacerdote experto en posesiones demoníacas y una novicia a punto de tomar sus votos son enviados por el Vaticano para investigar lo ocurrido. Juntos descubren el profano secreto de la orden. Arriesgando no solo sus propias vidas sino su fe y hasta sus armas. Los dos se enfrentan a una fuerza maléfica en forma de monja demoníaca en una abadía que se convierte en un campo de batalla de error entre los vivos y los condenados. Pero, aunque esta monja demoníaca se llama Balak y no quiero hacer spoiler, no tiene nada que ver con la entidad demoníaca de la que volvemos. Os invito a que veáis las películas de la saga Warren y las que se habla de la entidad en distintas películas de la misma debiendo también prestar atención a las mismas ya que hay pistas que enlazan con otras películas de la misma saga. Hoy hablaré de la entidad demoníaca llamada Balak.